Música En la cumbre del cerro de El Portillo, a cuyos pies se encuentra la localidad de Uclés, se ubica el monasterio de Santiago de Uclés. Forma parte de un conjunto de edificaciones construidas durante diferentes periodos históricos, iniciándose durante la dominación musulmana y alcanzando su plenitud durante su pertenencia a la Orden de Santiago. El monasterio es de planta cuadrada, con un patio central y claustro de dos alturas. En el centro del patio hay un aljibe de piedra caliza y decoración barroca, con el escudo real y el de la Orden de Santiago. Música El artesonado del refectorio, tallado en madera de pino, tiene casetones octogonales, con bustos de personajes que pudieran ser caballeros de la Orden de Santiago. Destaca uno con una calavera y el que preside, que corresponde a la efigie del rey Carlos I. Música La sacristía, de estilo plateresco, tiene dos naves formando ángulo recto. Tiene una bóveda de crucería muy rebajada, y un aguamanil con una extraordinaria pila de una sola pieza de jaspe oscuro. Dos armarios ricamente decorados, y está decorada con labores platerescas en frisos, columnas y pilastras. La iglesia es obra de varios arquitectos, discípulos de Juan de Herrera, el arquitecto de El Escorial. Por eso, el monasterio es denominado El Escorial de la Mancha. Su construcción se finalizó en 1598. Música Tiene planta de cruz latina de una sola nave, y un coro elevado sobre un arco campanel. El cuerpo de la iglesia está separado del presbiterio por una verja decorada con las armas reales y la cruz de Santiago. El retablo mayor original era de estilo greco-romano, con tendencias barrocas del siglo XVII. Se reconstruyó en 1952. El cuadro de Santiago que preside el retablo es obra de Francisco Rizzi. La construcción del actual monasterio se inició el 7 de mayo de 1529, durante el reinado de Carlos I. Anteriormente, en 1523, la corona se convirtió en la administradora de la Orden de Santiago. Música En el monasterio se aprecian tres estilos arquitectónicos, plateresco, herreriano y churrigueresco, fruto del largo periodo de construcción. En el siglo XVII se construyó el patio del monasterio, con dos pisos de galerías, el superior cerrado, a modo de balcones, así como la escalera que da acceso a este segundo piso. Música En la escalera real, bajo cúpula elipsoidal, sobre pechinas decoradas en forma de concha y de estilo imperial, destaca el esviaje de los arcos. Música El monasterio cuenta con una gran portada churrigueresca, realizada en 1735, que se atribuye a Pedro Rivera. El monasterio de Euclés fue declarado monumento nacional el 3 de junio de 1931. El escorial de la mancha es un lugar para no perdérselo. Música Música